Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescaten los mágicos Pueblos mágicos, respates, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está hermano, te agradezco mucho ¡No, iguanas hermano, iguanas! ¡Nos venimos! Hola, ¿qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estamos esta mañanita? Miren, son prácticamente las 8 y media de la mañana Y ya estamos en la alcaldía en Xochimilco En el barrio de San Pedro, que es uno de los barrios que componen esta alcaldía Y vamos a conocer pues un poquito de este barrio Y me gustaría llevarlos al mercado de Xochimilco A ver cómo nos comentan que ahí podemos encontrar Mucha fruta, mucha verdura Y algo más aquí en Xochimilco Esta es en la calle Gladiolas Que nos va a conducir Pues seguramente nos comentan aquí A lo que es el mercado de Xochimilco Y miren, me encanta que Ahorita que está mañanita A las 8 y media más o menos Hay muchos establecimientos Obviamente ya abiertos Y me encanta Que es un toque de pueblo En esta alcaldía Miren, podemos encontrar Por ejemplo aquí desayunos Huevos al gusto Omelette Chilaquiles Qué rico Enchiladas Molletes Los huanaches sencillos Y huevos Miren qué bonito está Estos lugares Este se llama Huanaches el Comalito Y está bien bonito Miren Es un barrio muy tranquilo Hay mucha Hay vigilancia Es un pueblo Miren los pasillos Cómo están de bonitos ¿No? Son callejones Muy angostos Y aquí podemos Caminar Rumbo A lo que es este mercado Que vamos a conocer Y me encanta Miren, las casas Están prácticamente juntas Son callejones Pues muy angostos Y vamos a salir prácticamente A la avenida Que nos va a conducir A este mercado ¿Qué tal les parece? Está padre, ¿no? Está bonito Pues amigos, miren Ya estamos aquí En el mercado de Xochimilco Espero que disfruten Este bonito recorrido Que les vengo a traer Esta mañanita Aquí en Xochimilco Es un mercado maravilloso ¿Verdad? Donde puedes encontrar Fruta, verdura De primera calidad Miren nada más Qué bonito lugar Qué padre lugar De primera calidad Yo no estoy No estoy No estoy En el mercado En este mercadito, aquí en Xochimilco, miren qué chulada nos podemos encontrar. Señora Alicia, ¿usted prepara estas ricas gorditas? Sí. ¿De qué son estas gorditas? De chicharrón. Oigan, pero se ven deliciosas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Ya cuántos años tiene preparando estas ricas gorditas? Aquí tenemos siete años. Siete años. Oigan, se siente rico, bonito preparar una rica gordita, ¿verdad? Ah, cómo no. Que tanto nos gusta, ¿verdad? Cómo no. Oigan, pero están bien gigantes. Están bien grandotas. ¿A cómo las da? A 20. A ver, pues están baratas. Sí, ¿verdad? Invita a la gente que se venga aquí a Xochimilco, a este mercado, por favor. Es verdad que los invitamos en este mercado a Xochimilco, que vengan a comer ricas quesadillas, sope con bice, sope con quesillo. Ay, qué rico, de todo un poquito, señora Alicia. De todo un poquito tenemos. ¿Verdad? Sí. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Miren, esas ricas gorditas de 20 pesitos aquí en el interior de este mercado en Xochimilco. Muy rico, ¿eh? Cuídense mucho, señora Alicia. Igualmente. Y que todo está. Esta verdura se cultiva y obviamente se da en lo que son las chinampas aquí en este lugar, Xochimilco. Miren qué bonita es. Verdura fresca, bien rica, bien padre aquí en Xochimilco. Oye, hermano, buenos días. Buenos días. Oye, toda esta fruta de verdura, la verdura principalmente la consumen aquí y se producen las chinampas, ¿verdad? Sí, acá el cilantro es criollo, el alepazote, el producido acá en las chinampas. Si tú vienes aquí a este mercado aquí en Xochimilco, te aconsejo que te vengas a temprana hora, te vengas con ganas de consumir y de llevar, por supuesto, el producto mexicano. Todo esto se produce en las chinampas aquí en Xochimilco. Miren lo que es el lote, lo que es el frijol, lo que es el col. Miren las cebollitas estas riquísimas. Seguramente para un asadito. Oigan, ¿conocen ustedes el aguaje? El guaje. Es muy rico. Se puede acompañar con un taco de queso de cecinas. Y esto, este guaje, es muy riquísimo. Todo esto, todo esto se consume aquí. Todo esto se consume aquí en Xochimilco. Miren nada más cuánto, cuánta chulada se produce. Hola, buenos días. Buenos días. Oiga, qué chulada de lugar. Sí, ¿verdad? Me encanta, me encanta este lugar. Sí, 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 cómo no. Oiga, y me encanta que son bien chambiadores, ¿eh? ¿Ahora oye? No, 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 bien chambiadores. Oiga, invita a la gente de voces de la cultura mexicana que se vean conscientes a este lugar. ¿A qué hora se ponen aquí? ¿A qué hora se ponen? De 8 a 6. Oiga, todo esto se produce aquí en las famosas chinampas, señora. Todo, todo, todo. Todo naturalito, ¿verdad? Sí, todo. ¿Qué nos puede ofrecer aquí en su puesto? Esto, por ejemplo, miren. Ay, la sanadora. Oiga, ¿qué más nos puede ofrecer? Perdolagas, rábanos. ¿Qué más? ¿Qué va a llevar? Sí, aquí está. ¿Cuánto? Se conoce. ¿Eso cómo lo puedo comer, señora? En el jugo. 3 por 10, ¿cuánto le doy? Ay, miren, nada más. 3 por 10, bien barato todo. Miren la calabacita, esta calabacita. Este tipo de calabacita, ¿cómo se llama, señora? Es calabaza de la bolita y calabaza larga. Esta es calabaza italiana. Te vienes aquí a Xochimilco, por favor, vente a consumirlo mexicano. Esta gente que es bien trabajadora, la neta, se merece que tú vengas a consumir todo el producto que ellos siembra. Miren nada más, qué bonito, qué precioso, para que ustedes vengan con ganas de llevarse lo rico, lo bonito que es Xochimilco. ¡Wow! Qué chulada. Miren nada más cómo está moviendo toda esta verdura. Bien trabajadora, señora. Sí, yo bien trabajadora. Como debe de ser, ¿no? Sí, como debe de ser. ¿A ti qué estás vendiendo? Cuéntame. Sopa de verdura. ¿Esto cómo me recomiendas consumirlo, acompañarlo? Con una pechuga asada. ¡Ay, sí, sí, sí! Miren nada más. Oye, natural 100%. Miren nada más. 100% pura chinampa. Oye, para aquellos amigos que nos están viendo, ¿qué es una chinampa? Cuéntame. ¿Cómo andé? ¿Qué es una chinampa? Cuéntame para aquellas personas que no conocen, ¿qué es una chinampa? Es una isla en medio del agua. Ah, ¿y ahí es ahí donde lo siembran ustedes? Sí, ahí se cultiva. ¡Ay, qué rico! Miren nada más. Aquí, ¿cuántos kilos, amiga? ¿Serán cuántos kilos? Como 20 kilos. ¡Ay! Y la gente que viene aquí, viene con ganas de llevarse seguramente este producto tan rico. Sí, porque es fresco, es preparado del día. ¡Ay, miren nada más, amigos! Si se vienen aquí, por favor, dinos la dirección donde estamos ubicados para aquellas personas que no conocen este lugar. En el centro de Xochimilco, a un costado de la iglesia del Rosario. Pues mándanos un saludo y que vengan aquí a tu lugar a consumirte, por supuesto. Que vengan a consumir esta rica... Sí, sopa de verduras. Eso, miren nada más, qué chulada. ¿Estás enojada o estás alegre este día? Sí, alegre. Eso, caramba. También tenemos para vapor, tenemos para caldo, ensalada rusa, sopa poblana. ¿A qué horas abren aquí este...? Es una especie de un pequeño tianguis, vamos a poder decir. Sí, todos los días. ¿Todos los días? ¡Wow! ¿De qué horas a qué horas? Abrimos de 8 de la mañana. ¿Y cierran a qué horas más o menos? Pues a las 6, 6 y media, 7. Oye, qué chulada, de verdad. Yo les solicito a estas mujeres trabajadoras. Vénganse, amigos, aquí a Xochimilco a consumir lo mexicano. Y miren nada más, qué chulada, todo naturalito. Es el nopalito picadito. Aquí empieza para que seguramente tú hagas un rico asadito. Esto es lo rico de esto. Hola, hermano, buenos días. Oye, se consume todo naturalito aquí esto, ¿verdad? Sí, es, papá. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuéntame. Verdura para copa. Ay, seguramente para un caldito de pollo. ¿Cómo ves? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Un caldito de res, bien rico. Y me gusta que todo lo producen ustedes aquí, lo siembran en las famosas chilampas. Oye, la gente de aquí, bien chambeador, hermano. Aquí siempre somos trabajadores, amigo. ¿Verdad? Esto que estás haciendo, ¿para qué? Cuéntame. ¿Para unas ricas quesadillas se podrán? Para unas ricas quesadillas. Una rica quesadilla. Con un quesillo por ahí, ¿no? Un quesillo de Oaxaca, con salsa de molcajete. Ay, papá, ¿para qué me digas? No me digas eso. Con lleno de pazote también. ¡Guau! ¿Todos nos siembran ustedes aquí este producto? Aquí, sí, siempre, amigo. ¿Verdad? ¿Todos nos siembran aquí este producto? Sí, aquí todos los desembramos aquí en Puente de Rutia, amigo. Oye, qué padre. ¿Qué más vendes en tu puesto? Cuéntame para que la gente que te está viendo venga a consumirte. Vendemos flor de calabaza, zeta, huitlacoche, flor de calabaza y champiñones, amigo. Vientos. Dime tu ubicación para que la gente venga a consumirte, hermano. Aquí, ¿cómo se llama la habitación? Aquí hay Xochimilco, amigo, aquí enfrente del banco. Perfecto, amigos. Miren qué bonito. Pues venganse un rato a disfrutar. Esta parte de Xochimilco. Gracias, hermano. Cuídate mucho, brother. Suerte. Y pues esta es la parte muy bonita esta mañana que les quise traer, los quise traer a este, pues, pequeño tianguis, como ellos le llaman. ¿Verdad? ¿Ya cuántos años, madre, tienen esto? Yo tengo 10 años trabajando en esto. ¿Qué vende? Cuénteme que aquí encontramos de todo un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Qué más venden? Es de brócoli, coliflor, rabanitos. Wow. Hay sopita de verdura para vapor también. Ajá. Verdoladas. Guau, saludle. Oye, ¿dónde estamos ubicados? Para que la gente... En el centro de Xochimilco, un costado de la iglesia del Rosario. Ah, hombre. Aquí está en la esquina prácticamente. Sí. La iglesia del Rosario. Oye, hermano, me siento como en un pueblo, ¿verdad? Claro que sí, es un barrio de Xochimilco. ¿Qué barrio es esto? Barrio del Rosario. Barrio del Rosario. Qué bonito es lo bonito. Pues, mándanos un saludo a la gente que te está viendo. Saludos para todos los que nos están viendo de aquí en el Xochimilco. Y que vengan a consumirte. Ah, claro, los hongos aquí. Eso, miren nada más, qué chunada. Esto para unas quesadillas, brother. Claro, para unas quesadillitas, para un guisadito. Un guisadito también. ¿Cómo lo podrás acompañar? Esta, ¿verdad? Esta es una salsita verde con la tarjeta de puerto. ¡Ay, papá! Esta es la esposa que está haciendo en tinga. La puede hacer en pancita, en pozole, en birria. ¡Wow! Miren, bien sabrosas. ¿Y esto, por ejemplo? Esto es igual a una salsita verde o en un, este, que le puede hacer, este, así en un caldito. ¡Uy, papá! Oye, y con unas tortillas hechas a mano, brother. Ah, claro que sí. ¿Verdad? Para acompañarlas que queden bien. ¡Muy bien, hermano! Cuídate mucho, hermanito. Ya se lo diga. Pues, amigos, pues aquí tenemos este pequeño tian, y es de aquí en Xochimilco. Gracias. Siete piezas, diez pesos. ¿Cuánto? Tan barato. A ver, cuéntame, repítemelo. Siete piezas, diez pesos. ¡Wow! Amigos, pues invitan a la gente que se venga a consumir este rico nopal aquí en Xochimilco, amiga. Miren nada más, qué chulada. Ya tienes mucha habilidad, amiga. Un poquito, poquito. Del diario nos vamos haciendo. ¿Se siente padre estar aquí vendiendo, amiga? Sí. Un poco café, jamaica y vamos a hacer mazapá. ¡Uy! Seguramente la gente que viene aquí a Xochimilco se lleva un buen rico sabor. Debo estar de estas aguas tan ricas te preparas. Claro que sí, de eso se trata. Eso, brother. Me encanta, me encanta esa actitud que tienes. Pues, damos un saludo para vos desde la cultura mexicana. Hola, ¿qué tal? Vamos a darle. Sal, hermano. Vamos a darle ganas, ¿sí? Les invitamos de aquí. Bien, tus hermanos. Cuídate mucho. Igualmente. Pues, amigos, miren, ahí están las aguas frescas y te vienes a este look. Pesadillas. ¿Pesadillas de qué? Cepullo, de queso. Ah, aquí tenemos el ándele más. Carne, chicharrón, mollejas, gorditas, sopes. ¡Qué rico es Xochimilco, amiga! Bonito Xochimilco. No conocíamos por acá. Miren la más. Me encanta que todo está limpio, naturalito, como debe ser. Pues, vamos. Un saludo a la gente que te está viendo. Que se venga a consumir estas ricas pesadillas, ¿verdad? Consumir las quesadillas. Eso, miren qué ricas alas están en roca. Cuídate mucho. Nos vemos. Nos vemos. Pues, espero que te haya gustado este video, el haber conocido parte de la chulada que guarda Xochimilco. Una de las alcaldías bien bonitas. Miren, me encanta este barrio del Rosario. Las casas, cómo están de bonitas, pintaditas, como si fuese un pueblo mágico. De hecho, es patrimonio cultural de la humanidad. Y miren qué bonito. Aquí tenemos lo que es el mercadito. También. Esta es la parte central que nos va a conducir. Pues, aquí justamente donde está la iglesia de esta alcaldía tan bonita. Esta mañana, prácticamente a las 9 de la mañana, aquí en Xochimilco. Pues, espero que les haya gustado. Por favor, regálame un like. Suscríbete. Y recomienda nuestro espacio Voces de la Cultura Mexicana. Adiós.